Hola amigos de Tune, no sé si me veo bien pero bueno, no importa Como les prometí, les dije que iba a hacer mi room tour Pero bueno, vamos a empezar Lo voy a hacer por partes porque es grande Bueno, vamos a empezar Vamos a empezar por la puerta Bueno, tengo la pieza abajo Y bueno, ahí está la puerta Vamos a abrirle Ahí está toda mi pieza Y cerrar Ahí está, bueno, acá se enciende la luz Bueno, allá Bueno, acá entramos Y hay un baúl Así que ve bien Un baúl Bueno, acá hay un vestido Acá hay una bolsa Entonces, adentro tiene este monedito que tengo Bueno, esta mochila me la llevé a Lanús cuando fui a visitar a mis tíos Aquí una bolsa no tiene nada Bueno, acá hay muchos juguetes ahí abajo Bueno, acá está el... Bueno, no hay algo de la tele Bueno, ahí están todos mis cajones con ropa Bueno, acá no hay ropa Hay juguetes Todo bolsa Con papeles Acá también juguetes Ay, no me lo puedo abrir Porque tengo una sola mano Bueno, ahí no, ves Todo juguete Ven Todo Todo juguete Ven acá Tengo mi bicicleta de Barbie Que me la rompieron No sé quién Pero bueno Con rueda Todo Bueno Ahí están Mis rollers Acá tengo una cuna Que Tiene un panuelito Y hay bueno ahí todos juguetes Acá está Pantalón de mi Barbie Un vestido De mi Barbie Bueno, con las cosas de mi Barbie Bueno, mochilas Carteras Bolsos Y bueno, esto Que tiene Juguetes También tengo todo juguetes Por todos lados Bueno, acá están Mis dos peluches Que me regalaron S y S Y se ve Bueno Bueno, ahí tengo Juguetes La verdad Yo tengo Juguetes Acá también Todo juguetes Todo juguetes Bueno, necesito La bolsa Con lo que Hicimos el video Bueno, acá está Mi pizarrón Bueno, acá están Las tizas Acá está el pizarrón Que se me salió del palo Pero bueno Después me lo arreglo Bueno, acá está Mi casita de Barbies Que otro día Se los muestro Acá está mi silla Para mi escritorio Y bueno Este escritorio Solo falta Pintar Y bueno Acá tengo Todas mis Colitas Una cinta Papel Una cinta Una colinjera Una cartuchera Los anteojos gigantes Palitos Acá hay una colita Un anillo Un anillo No sé Después en el siguiente Hay una cartuchera De Barbie Que no tiene nada No tiene nada Hay una cartuchera Que la llave al colegio Pero bueno Ahora uso otra Una carpeta Y unos libros Del colegio De segundo Que no tiene nada